¡Qué bonito! Bisutería. Tenemos los mejores collares para cualquier ocasión. Una gran variedad de bolsas, pantalones, relojes para dama y caballero, bisutería, fina y chapa de oro. Nuestros horarios de 8 a la mañana a 4 a la tarde, de lunes a sábado. Ahora, en el interior del mercado del Valle de las Garzas. ¡Qué bonito! Bisutería.